Vamos a pegarnos una mercantilada Donde Sebas, ahí casi no se ve, no, no se ve, pero se llama Donde Sebas frutería o frutera, vamos a mirar. Aquí tiene el waffle. Ah, yo quiero, yo quiero. Es Donde Sebas frutal, yo dije mal el nombre. Ahí están preparando el waffle. Eso tiene que ser súper caliente el color, ¿no? Ya es Eva. Métale la pala a eso. ¿Qué es eso? Ah, chantilly. Chantilly y helado. ¿Listo el postre? Muy bien. Gracias.